Hola a todos, Howard Jones aquí. Estoy muy emocionado por estar jugando en el Barranco Convention Center en el 17 de septiembre en Lima, Perú, así que nos vemos ahí. No puedo esperar a verte. Adiós. En Lima, el 17 de septiembre en el Centro de Convenciones Barranco. Aprovecha la pre-venta entre el ticket de Wong y Metro. Otro concierto memorable de Nardos Producciones. Radio Oficial Oxígeno. Clásicos del Rock and Pop.